Bajo un estricto régimen alimenticio ha comenzado a regirse el Asilo de Ancianos San Francisco, esto como parte de los cuidados implementados para brindar una mejor calidad de vida a sus residentes, además de un fácil manejo en las actividades que cotidianamente realizan. Están con una alimentación balanceada, con una nutrióloga que ella, pues entre ella y las de la cocina, hacen el menú de cada semana. Al principio no aceptaron así fácilmente, se molestaban porque ellos querían lo que comían antes, ¿verdad? Pero ya ahorita ya parece que un poco ya están convencidos ellos que es para su bien, ¿verdad? De ellos para que estén más sanos, ¿verdad? Cerca de dos horas es el tiempo que las cocineras del Asilo implementan para la preparación de los alimentos, debido a que estos deben servirse cumpliendo con las proporciones correctas para saciar el hambre de los comensales. Pues ahorita estamos manejando cantidades exactas que nos está pidiendo la nutrióloga para tener un control más exacto en cantidades, para ya no estar batallando tanto y tener unas cantidades aproximadamente de un mes y medio para que den vuelta y que batallemos menos y que se desperdicie menos material. Son contadas las comidas que no se comen, no nada más que escogimos las mejores, las que más bien no dejan absolutamente nada en el plato. Y a pesar de que esta nueva forma de alimentación ha causado que el presupuesto en la cocina del Asilo se vea un poco incrementado, ya se aprecian los beneficios físicos en la salud de los ancianos. Pues ahorita es más difícil para el Asilo, porque más antes pues nos basábamos en lo que había en la despensa y ahora pues se tiene que comprar. Por ejemplo, ellos no aceptan mucho la verdura, ¿verdad? Entonces todo ese tipo de verdura la tienen que comprar, todo eso de… todos los días casi les dan así verdura, de diferente modo pues, pero se las preparan. Seguido están surtiendo este… para la alimentación, para preparar el menú de la semana, están cambiando cada semana, quitan lo que ya no les gusta por el bienestar de ellos, o sea, no es por otra cosa, no es para que hacerlos sentir mal, sino para… pues para que bajen de peso, ¿verdad? Y para que también se sientan ellos bien, ¿verdad? Y también pues hemos visto que… que están mejor sanos, han gastado menos en medicamento y más en alimentos. Con imágenes de Eliazar Álvarez para el Canal de las Noticias, Mónica Sánchez.